Total, el mensaje empieza. No te enojes, que cuando un mensaje de un desconocido ya empieza, no te enojes, bueno... Claro, si empiezas con excusas... Es un señor de unos 60 años, ¿vale? Para que nos hagamos la idea del mensaje. Por favor, no te enojes, por favor. Tengo una amiga especial que hace muy poco ha sabido que es celíaca, creo que se refiere a celíaca, pero no... Queremos pedir consejos si no te sabe mal. Somos sexualmente muy abiertos y exploradores. Bueno, uff... Quería preguntar qué puede pasar y cómo reaccionar si, por ejemplo, come una polla que ha tocado harina o ha estado dentro de una barra de pan o si lame semen de una mesa donde hace rato ha habido pan. No, bueno, no... ¿Puede haber problemas?